Tu cara de duende Y tú tampoco te quedaste atrás El doble sortilegio funcionó Y el sol nos vio borrachos de amor Sé que es una aventura Que estas cosas no duran mucho más Que un cruce de cometas O el brillo de una estrella fugaz Pero deja que sienta otra vez Como separa el mundo Un eterno segundo Entre tus brazos al amanecer Quédate esta noche Una noche más Llévame hasta el cielo Solo una vez más Y mañana Podrás de nuevo echar a volar Quédate en mi cama Una noche más Quédate en mis sueños Quédate en mi cama Quédate en mi cama Y mañana Podrás de nuevo echar a volar Música Eres como un regalo Que la suerte Que la suerte me ha querido hacer Un premio que he ganado No sé que me lo ha hecho merecer Mírame a los ojos sin temor Que prometo no hablarte de amor Música Procibe tu viaje La vida está esperando por ti Música Que tengas buenos vientos Y que a veces te acuerdes de mí Música 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 Y mañana podrás de nuevo echar a volar Una noche, una noche más Hey, quédate esta noche, una noche más Hey, llévame hasta el cielo solo una vez más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Vivir una, vivir una Hey, quédate en mi cama, una noche más Hey, quédate en mis sueños, vivir una más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Una noche, una noche más Hey, quédate esta noche, una noche más Hey, quédate en mis sueños, vivir una más Y ya, quédate en mis sueños, vivir una más Y ya, quédate en mis sueños, vivir una más